Esa morenita de mirada coqueta no se porque me tiene tan ilusionado Será por sus ojos, por su boca chiquita, hasta me ilusiona con su caminado Cuando se me acerca, tiemblo de emoción, ya parece que la estoy acariciando Si la veo de lejos, pienso en abrazarla, cuando se me acerca me quedo pensando ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir, le diré que estoy enamorado ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir, le diré que estoy enamorado Y ahora, los chupetones de Jorge Tosquí Esa morenita de mirada coqueta no se porque me tiene tan ilusionado Será por sus ojos, por su boca chiquita, hasta me ilusiona con su caminado Cuando se me acerca, tiemblo de emoción, ya parece que la estoy acariciando Si la veo de lejos, pienso en abrazarla, cuando se me acerca me quedo pensando ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir, le diré que estoy enamorado ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir, le diré que estoy enamorado Esa morenita de mirada coqueta no se porque me tiene tan ilusionado Será por sus ojos, por su boca chiquita, hasta me ilusiona con su caminado Cuando se me acerca, tiemblo de emoción, ya parece que la estoy acariciando Si la veo de lejos, pienso en abrazarla, cuando se me acerca me quedo pensando ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir, le diré que estoy enamorado ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir, le diré que estoy enamorado ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir, le diré que estoy enamorado ¿Qué será lo que me pasa a mí? Tengo miedo, no puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir, le diré que estoy enamorado